Y bienvenidos a Minishow De Hulk y sus Amigos Toma hostia, toma hostia Y hoy, con Alex Merced Oye Hulk, ¿sabes que le dice un cubano a otro? Estoy muy intrigado Responde, responde, chico, responde ¿Sabes quien es Santa Claus? Pues papá no es Pues papá tampoco Ale, es toda la mierda de tite Ya tú sabes, ¿no? Pues me voy a suicidar ¡Me da juego! Tío, no lo hagas ¡Estás muy loco! ¡Estás muy loco! ¡Oh! ¡Ojo dejo, ojo dejo! ¡Lecos de coño! Bienvenidos a Minishow De Hulk y sus Amigos Toma hostia, toma hostia Scott Alex ¿Por qué tengo que pasar yo Que esta veu de Cuba? Si yo soy de Cataluña, cullons Pues no sé, tío Pero lo cubano vende ¿No has visto a Diño y a Rafa Como follan? Muy bien, Alex Fala el que tú digas, ¿eh? Yo soy un mandado ¡La pasta manda! Esto, 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 esto Esto es todo, amigos cubanitos ¡Adiós!